Amigos de TV Cúcuta, les cuento que estoy en la nueva tienda Arturo Calle en el centro comercial Jardín Plaza y adivinen que, les voy a presentar a Don Arturo, a Don Arturo Calle el mismísimo cuando esta tienda de 700 metros cuadrados, pues nos va a ofrecer a los cucuteños una gran cantidad de variedades y mira quien está acá, Don Arturo Calle, bienvenido a TV Cúcuta Muchísimas gracias a usted por la invitación Bueno, hablemos un poquito de esta tienda Bueno, este es un nuevo almacén de Arturo Calle en el centro comercial Jardín Plaza Estamos muy satisfechos de la apertura de este almacén Un almacén de 770 metros cuadrados, tenemos todas nuestras colecciones que es algo exclusivo para la ciudad de Cúcuta, que es lo que nosotros llamamos el custom studio El custom studio es el sitio donde todos los clientes que vengan a nuestro almacén tengan la posibilidad de personalizar sus productos ¿Cómo personalizar sus productos? Si quieren pueden personalizar la billetera, pueden personalizar el cinturón Pueden personalizar la camiseta con un estampado, pueden personalizar el gym con un bordado, con láser En fin, van a poder tener no solamente el producto que quieren, de una muy buena calidad a muy buen precio sino la posibilidad de tenerlo personalizado Custom studio con ropa personalizada, vamos y nos muestra Estamos aquí en el almacén Arturo Calle, nuevecito para toda la frontera Nosotros se lo estampamos, también le podemos hacer el bordado, podemos hacer, vamos a hacer también láser y podemos poner parches, en fin, si nosotros miramos en la parte posterior podemos ver todas las posibilidades que hay de poner absolutamente todo Con el propio nombre, yo tengo una duda don Arturo, su ropa, ¿qué marca es? Yo no le voy a decir la marca, mire, aquí está todo lo que yo utilizo, absolutamente todo, es Arturo Calle Esto es Arturo Calle, esta la personalizó, mire Esta la personalizó exactamente, es lo que pueden hacer cuando compren una camisa si les gusta colocarse en las iniciales, como la tengo yo entonces yo coloco CAC, mis iniciales pero la persona se lo puede colocar aquí, se lo puede colocar en el puño, se lo puede colocar donde quiera entonces eso le da un toque diferente porque aparte de que yo salí con un muy buen producto pues el producto ya es como, este producto ya es de Carlos Arturo Calle Claro, es personalizado, voy a hacer la mía, ya mismo, una cosita, ¿cuántos empleos a los cocuteños? Nosotros vamos a generar inicialmente 19 empleos directos, permanentes ahorita para la época de temporada vamos a tener una planta personal de alrededor de unas 50 personas y esperamos en la medida de que los clientes nos vayan respondiendo y se vayan mejorando las ventas y creciendo la planta personal para cubrir las necesidades La invitación don Arturo para colombianos y venezolanos que seguramente estarán acá Bueno, queremos invitarlos a todos ustedes a que nos visiten en nuestro nuevo almacén de Jardín Plaza Arturo Calle encontrarán las mejores colecciones, tanto de ropa para hombre, ropa, llenar ropa para hombre formal, casual la línea de leather de calzado que para nosotros es muy importante línea de woman, niño, niña y el custom studio que es la gran novedad que estamos ofreciendo en este momento en Jardín Plaza ¿Esta es una de las mejores de sus tiendas en Colombia? En este momento es la última tienda que se ha montado y para mí claramente la más bonita de todas Aquí está don Arturo, don Arturo Calle invitado en TV Cúcuta invirtiendo en nuestra región más de 2.500 millones de pesos en una espectacular y grande tienda y con mucho trabajo para los cucuteños A los amigos de San Cristóbal, de todo Venezuela y de Norte de Santander los esperamos aquí que hay muy buenos precios y por supuesto con la calidad que todo el país conoce Arturo Calle, ya llego a Cúcuta TVCúcuta.com es tuyo